bienvenidos a un nuevo video en este canal ya echo video sobre como tener permisos root sin usar un pc como instalar un recovery personalizado tambien sin usar un pc y siempre usando otro telefono que hacia las veces de un pc de un ordenador el problema es que para tener permisos root o instalar un recovery personalizado necesitamos desbloquear primero el bootloader que es una proteccion que tiene android y que si o si necesitamos desbloquearlo primero asi que en este video vamos a ver si puedo desbloquear el bootloader sin usar un ordenador para este video voy a desbloquear el bootloader de este telefono que es un oneplus 6 y el metodo que voy a seguir es valido para muchos modelos de telefonos pero no para todos consulta si tu modelo de telefono es compatible con el metodo que vamos a ver porque por ejemplo este metodo no es compatible con telefonos xiaomi que necesitaríamos un programa de ordenador que conecta a los servidores de xiaomi bueno lo primero que haremos es activar las opciones de desarrollo asi que vamos a ir donde dice numero de compilacion y pulsamos 7 veces hasta que ponga el mensaje que se activo las opciones de desarrollo aqui tengo la opcion entramos y activo marco la casilla que dice desbloqueo oem que nos permite desbloquear el bootloader pero aun queda un paso mas ahora vamos a entrar en modo fastboot normalmente se entra dejando pulsado el boton volumen menos cuando iniciamos el telefono pero en este oneplus es al revez tengo que pulsar volumen mas asi que lo dejo pulsado y lo suelto cuando vemos que pone fastboot no voy a usar un pc pero si otro telefono que es este este telefono es compatible con conexion otg aqui en esta aplicacion lo podemos ver que es compatible y necesito tambien un conector otg para conectar un telefono con otro la aplicacion que voy a usar es boothiker ya he hecho un monton de videos sobre esta aplicacion es gratuita y vemos que detecta el telefono al conectarlo en fastboot bueno pues en esta ventana que pone fastboot vamos a pulsar donde dice show device info y te pone alguna informacion por ejemplo dice device unlock false que viene a decir que tiene el bootloader bloqueado bueno pues cerramos esta ventana y pulso aqui en este boton y tecleo el comando fastboot oem unlock que viene a ser un comando bastante conocido y es el que se usaba hasta hace un tiempo en todos los telefonos hasta que las marcas empezaron a poner las restricciones para desbloquear el bootloader antes de pulsar intro os recuerdo que esto borra todo el telefono lo que viene a ser aplicaciones fotos y en fin lo que tengamos en el almacenamiento pulso intro y selecciono con los botones de volumen la opcion unlock bootloader ahora pulso power y comienza el borrado del telefono aqui en este primer reinicio ya te aparece el mensaje en ingles que el bootloader esta desbloqueado y aqui tenemos el telefono restablecido a fabrica por si tenemos alguna duda de si esta desbloqueado el bootloader la aplicacion boothiker en la ventana show device info donde antes ponia false ahora pone true y bueno pues esto seria todo consulta si tu modelo es compatible con este metodo para desbloquear el bootloader yo me despido hasta el proximo video